vamos a continuar con este tutorial en esta ocasión vamos a crear o ya prácticamente ya creamos dos bases que nos va a permitir crear un sorteo corte aquí lo que hacemos es crear un cubo este cubo lo vamos a arrastrar y lo vamos a seleccionar por fértices para ir modificándolo, como para ir generando una medida exacta de donde va la altura y la parte inferior de la base que quede bien a ras, nos despegamos bien a la pantalla perspectiva y vamos a mirar que nos quede como a la altura ya ahorita vamos a irnos a la parte del top y escalamos para darle el ancho y el largo de nuestra base que sería pues como la pensando en buscar como la misma altura del puente y del borde que se está generando entonces acá lo que hacemos es vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá un borde un poquito salido bueno acá más o menos lo que hacemos es luego de esto entonces vamos a ahora sí escalarlo sobre z y luego sobre x arrastramos luego esto lo hacemos para para tener pues como la base, una base donde ir generando pues como nuestro escenario entonces lo que hacemos es verificar que nos quede totalmente sobre la línea para ir mirando posibles líneas a mover o vértices muchas veces quedan por fuera o muy arriba o muy abajo entonces ok los movian, sacamos abajo un poquito vamos a mirar y efectivamente ahí va ir el suelo nos alteraron unas escaleras para poder subir a ese nivel entonces vamos a crearlo nos vamos a curvas y solucionamos en acción de curvas lineal para comenzar a calcar esto solamente funciona sobre vistas frontales y laterales en perspectiva nos va a quedar demasiado difícil entonces normalmente se utilizan las vistas laterales o frontales por la de arriba para comenzar a atrasar entonces acá vamos a comenzar a en cada uno de los de la grilla vamos a dar click para ir generando pues como la base entonces acá vamos a colocar otro si nos queda torreo no hay problema porque ahorita vamos a comenzar a ubicarlas con el escenario de curvas entonces vamos a ubicarlas dentro del área seleccionada pues acá la bajamos hasta el suelo y cuando ya generamos todas las vértices vamos a enter y nos va a generar pues como la la línea base que nos va a permitir luego escalarla para generar la escalera luego de esto entonces vamos a verificar que nos queda nos falta otro pedacito entonces lo que hacemos es comenzar a esta parte la borré porque la puedo borrar y luego la duplico y no hay necesidad pues acá la pueden hacer la pueden modificar por manualmente entonces desde acá la pueden trasladar a su punto o luego lo oprimen en lo que es X, C y V van a autorizar los snacks de curvas y esto les van a poder arrastrar más fácilmente en el placar aparece un circulo intermedio entonces nos va a informar de que el snack está utilizando entonces lo podemos arrastrar entonces ahí vamos a nos quede más ubicado dentro de la línea no perdemos no hay error de pérdida siempre va a quedar igual porque estamos utilizando un snack de línea o dependiendo así nos va a arrastrar hacia otro lado entonces vamos a ubicarla ya toda bueno ya miramos que todas están dentro de su lugar entonces lo que hacemos es vamos a seleccionarla por objeto y vamos a duplicarla para generar este espacio de abajo para que nos quede más completo pero vamos a contarla si nos darían tres, seis, nueve nueve escalones entonces serían terminamos este y luego la duplicamos dos veces para poder que nos genere depende de como lo vayan a hacer si lo quieren hacer todo de una o previamente hacen una parte y luego hacen la otra entonces acá ya tenemos ya tenemos pues como montada la escalera entonces vamos a darle pues como una una mejor vista una mejor panorama para ubicarnos dentro de la escena y acá listo esto vamos a centrar vamos a ubicarla y duplicamos la otra lo podemos hacer contando la grilla que también nos va a servir como referencia para ubicarla como la misma distancia entonces acá lo que vamos a hacer es seleccionar las dos líneas y hacemos un lock para luego nos quede pues crear una superficie plana sobre ella entonces acá luego lo que vamos a hacer es convertir esas murs a polígonos entonces nos vamos a modify convertir polígonos y le damos en el recuadro para generar otras opciones que también hay diferentes opciones de de crear polígonos de sacar luego ya las tenemos en en polígonos entonces lo que hacemos es duplicarlas y arrastrarlas para que nos quede sobrepuesta si no se eche a ver mucho la diferencia luego nos vamos a perspectiva luego nos vamos a vamos a chequear un poco acá se nos da un poco la línea bueno vamos a coger estas dos y combinamos pueden encontrar también por mesh y combinan allí luego lo que hacemos es seleccionamos vértices entonces y nos vamos a merge merge de vértices para comenzar a pegarlos entonces acá lo que hago es seleccionar las líneas laterales y le doy instrucción para luego generar las laterales generar la pared lateral entonces acá es muy simple solo escogerla escalar hacia y entonces ya nos va a quedar totalmente lineal digamos que nos quede bien si continua la línea ahí ya nos da evidencia de que nos quede nos queda muy muy exactamente lineal entonces aquí luego lo que hacemos es esto mismo y ahora ubicarlas dentro de la grilla para que no nos quede una más alta que la otra bueno entonces las seleccionamos todas vamos a perspectiva para mirar la altura entonces acá la podemos subir un poquito entonces ahora falta si no pegarla las puntas para que nos quede en un solo modelo ahora lo que hacemos es seleccionar las esquinas y damos march esa casilla recuerden que la pueden encontrar en el mes en la parte de arriba la parte de los shell y allí van a encontrar cabina poligón poligón y la herramienta de shell de march verdad vamos a centrar después de que las pegamos la ubicamos un poco para que no nos quede muy salida y cuando la tengamos en el lugar deseado entonces vamos a borrar historial borrar freeze transformation y el center pivot para la ubicacion bueno ahorita esta es muy simple solo estas bases que ya tenemos ubicadas entonces lo que hacemos es vamos a duplicarla y nos la vamos a llevar a la otra base a la nueva que hicimos para comenzar a ubicarla entonces vamos vista vista de arriba y ubicamos dentro de la mar mar entonces acá vamos a ubicar luna vamos ahí vamos a prom vamos a arrastrarla ahí iria mas o menos la otra entre la base inferior y la superior buscando pues como las mismas distancias ustedes lo pueden hacer si quieren ya con distancia generan un cubo generan una linea y ustedes mismos van generando las distancias esto lo hago es para durar tiempo entonces se hace como a calco entonces acá vamos a después de que esta bien ubicada entonces eso solo es cuestión de duplicar y y trasladarlas al lugar dentro de las bajas esto lo hago es para solamente me quede seleccionado lo que lo que selecciono entonces este lugar ahí genere un legend entonces vamos a ocultar o o a poner lo que no queremos que que se vea o que se oculte entonces ahora si vamos a mirar vamos a ubicarla en el centro para tener una referencia y luego vamos a comenzar a duplicar las otras aquí hacia arriba voy a comenzar una una entonces por línea podemos ir contando de una también nos quede más fácil como lo quieran trabajar si quieren colocar más entonces pueden colocar varias entonces pueden ir trasladando ubicando dentro de las líneas y recuerden borrarles el freestyle formation para que les quede las traslaciones en cero listo vamos a ubicar acá en esta línea viene acá viene la línea ok volvemos control control D ubicando la otra bueno aquí si quieren la rota para que les quede la línea continua lo dejan así como quieran aquí en este caso lo voy a dejar totalmente en línea entonces vamos a trabajarlo así normal y vean no esta línea nos queda totalmente oblicua entonces vamos a dejarla lo más centrado que se pueda tratando de asimilarlo a Spadmour vamos a bajarla un poco ok ahí está bien ya subimos cuando ya la tengan toda ubicada entonces ya es sino cuestión de agruparlas ya que la duplican y las invierten para que les quede el lado contrario y las tengan hacia el otro lado que falte bueno si quieren pueden generar un cubo esto les va a permitir mirar que distancias hay entre el soporte y el otro entonces así van a ir generando las distancias más más exactas más concisas pues acá pueden generar digamos un cubito generamos un cubito y vamos a mirar distancias esto normalmente se utiliza casi casi para todas las distancias genera un círculo genera un cubo entonces lo que tienen generar es que tengan como la idea clara de lo de lo que vayan a generar entonces así es más fácil ya con el tiempo entonces ya van definiendo ya mecanismos de trabajo no es fácil que les permita ahorros tiempos que sacaremos queda bien vamos a seleccionarlas todas y las agrupamos esto es muy fácil solo las seleccionan y le dan control g para hacer una capa de grupos que van va a tener una carpeta van a tener todas las todas los modelos y mirar que nos quedan todas solamente las que necesitamos seleccionar también pueden ir por editar grupo o con los comandos control g agrupa luego acá en la parte del sonervosa aparece el nombre y es recomendable que lo renombre entonces le dan click en la pestañita donde dice grupo 1 y lo renombran puede utilizar letras mayúsculas y el resto minúsculas lo que hice acá también es duplicarla y sobre escala x menos 1 entonces invertí para generar la otra parte que me falta y traslade a su lugar entonces si miramos en perspectiva entonces lo que hacemos es corroborar y efectivamente se está en su lugar